Quiero felicitar a los que han escrito la carta, se han expuesto ahí claramente muchas nociones actuales, muy reales, de gran impacto. Quería comentar un par de cosas. Me parece que deberían mencionarse explícitamente los casos de Milagro Sala. Déjenme terminar los casos de Milagro Sala, de Florencia y Cristina Kirchner, de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, como conjunto de mujeres, símbolos, que en realidad lo que han hecho es defender todos los principios que hacen a una mejor distribución de los derechos y por eso son fustigadas legal y mediáticamente. Creo que debería haber una nota en el contexto de todo lo que tiene que ver con ni una menos, una nota explícita a esta cuestión. Sí, sí. Pero debería ser explícito quizás un punto aparte. Bueno, la otra cosa que me gustaría mencionar es que incluso como nosotros, como colectivo, nos une una situación que tiene que ver con la mal llamada clase pasiva, los jubilados. La mayoría de nosotros estamos ahí, en esa categoría. Y lo que se está produciendo en este momento, a raíz de todas las acciones que está llevando adelante Cambiemos, es la destrucción de todo el sistema previsional, que parte, en mi visión, de la destrucción de la fuente laboral. Con todas las connotaciones de burla y todo lo que tiene que ver con el desempeño del empleo público, y en realidad de cualquiera que puede aspirar a través de un salario digno a acceder a todos los servicios de los cuales nos quieren hacer creer que nunca debíamos haberlos tenido. Y esas son las dos cosas que me gustaría mencionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!